En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. En este contexto de las lecturas de hoy, que son de contraste fuerte, contraste ante la conversión que Jesús necesita, que desearía de nosotros y ver que no se da. Y luego también ver el deseo de Moisés de liberar al pueblo, pero también al hacerlo por sus propias fuerzas, tampoco resulta y huye. O sea, es como dos situaciones de fracaso. Encontramos como un muro frente a nosotros. Y Jesús habla del juicio. Dice, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra, si hubiera experimentado los milagros que tú has experimentado, Cafarnaún estaría todavía en pie, no se habría destruido. Y es que el juicio, a veces tenemos la imagen de que Dios es ese Dios que juzga, también porque en el Evangelio de Jesús aparece, en el juicio final. Me viste hambriento, me diste de comer. Pero en realidad no es Dios el que juzga, sino tú y yo somos los que nos juzgamos. O sea, en realidad, cuando Él dice, depende de tu fe, tu fe te ha salvado o tu falta de fe te ha condenado. Somos nosotros los que nos salvamos o condenamos. Por eso depende de mi fe. Yo soy el que respondo fielmente o sin fidelidad a los dones recibidos. De hecho, esos dones que Dios nos da son una gracia, pero también una responsabilidad. Porque se me juzgará según los dones, los talentos que tengo. Si son dos, es verdad, tengo que responder por dos. Si son cinco, por cinco. Pero cuanto más dones y talentos tenga, cuanto más gracia, más fe, más riqueza Dios nos ha dado, con más responsabilidad tenemos que administrarla. Y entonces la pregunta es, ¿mi vida está siendo coherente con eso que he recibido? Me acuerdo una película muy antigua, En busca del soldado Ryan, que es de unos hermanos, son tres hermanos, el otro que habían matado a dos. Y entonces se enteran de que todavía el tercero, el pequeño, estaba en la batalla y enviaron un equipo a salvarlo, a rescatarlo. Y entonces ese equipo va muriendo y al final incluso el jefe del equipo está muriendo y le dice algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, diciendo, mira, tú nos has costado muy caro, o sea, hemos muerto varios por ti. Dice, espero que tu vida a partir de ahora como que valga la pena, o sea, valga el sacrificio nuestro. O sea, que vivas de una manera digna y a la altura del precio que nos has costado. Bueno, pues algo así yo siento que es Cristo el que nos dice, igual que le decía Cafarnaum a estas ciudades, yo me entrego por ti, he invertido tanto, milagros, entrega, personas, tu vida está a la altura o no está a la altura. Eso sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y en segundo punto, vemos que ese Dios que realmente en el éxodo ve al pueblo sufrir y ve al pueblo oprimido, quiere liberarlo. O sea, Dios lo quiere liberar. Y a nosotros nos llama no solo a convertirnos personalmente, sino a ser libertadores, como Moisés. Entonces, claro, para liberar yo tengo antes que liberarme. Y Moisés es curioso porque él fue liberado de las aguas, ¿sí? Y luego Moisés liberará a ese pueblo también a través de las aguas, cuando pasen por el Mar Rojo. O sea, todo lo que personalmente Dios me hace vivir es lo que Dios quiere a través de mí hacerlo con el pueblo, ¿no? Luego Moisés tiene que huir y vivir su éxodo personal. Y más adelante él tendrá que hacer también ese éxodo y sacar al pueblo que también huía porque Egepto lo perseguía. O sea, es todo lo que Dios me está dando personalmente, démonos cuenta que es algo que Dios quiere hacer también con el pueblo. Que no es solo para mí, que los dones que me da son para repartirlos, para administrarlos, ¿no? Y por eso el Salmo, que es fuerte, el Salmo de hoy, dice, Señor, sálvame, ¿no? Dice, me estoy hundiendo en un sieno profundo, no puedo hacer pie, me arrastra la corriente. Pero mi oración se dirige a ti, Señor. Soy un pobre malherido, ¿no? Entonces, esa oración en situaciones dolorosas, que todos las pasamos realmente, ¿no? Nos pueden servir primero para, desde el amor de Dios y desde el proyecto de Dios, ganar más en madurez. San Ignacio dice que justo en los momentos de crisis, de dificultad de oscuridad, podemos poner como el automático, ¿no? Es como cuando se van las luces y en los hospitales y en estos lugares así, que necesitan corriente eléctrica siempre, por todas las maquinarias, se dispara el automático, ¿no? Y hay una luz de emergencia. O sea, en tu vida espiritual tienes que tener esa luz de emergencia. Cuando hay crisis, entonces, prende automáticamente esa luz de la fe en tu interior. Y entonces, dice San Ignacio, aprovecha para amar aún en contracorriente. Para amar cuando te va todo mal, cuando no entiendes. Sigue amando, ¿no? Y eso te hace crecer personalmente, madurar. Un amor que ya no es solo por lo que me dan o por lo que recibo, ¿no? Pero también hay otra motivación y es, eso te hace solidario con la gente que sufre. Ese sufrimiento tuyo te hace ser hermano y es lo que hizo Moisés. Moisés también vivió ese sufrimiento y entendió el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Aunque él intentó responder desde las fuerzas humanas. Y entonces lo hizo mal porque mató a un egipcio y luego huyó, ¿no? Y ya se olvidó del pueblo. Más adelante, pues ya escucharemos en las siguientes eucaristías, cómo Dios se le aparece a Moisés y le vuelve a insistir que vaya a liberar al pueblo. Pero ya no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, ¿no? Y entonces, y yo quería terminar con este punto, algo que pasa desapercibido en la lectura. Y es que Dios responde al pueblo. Moisés, en realidad, pues huyó, ¿no? Pero Dios responde al pueblo y salva al pueblo a través de las mujeres. Qué curioso. Seguro que nadie se ha dado cuenta, ¿no? De esta lectura. Pero en la sencilla acción de tres mujeres, Dios realiza su plan. Allí donde el hombre machista, el faraón, y que va a matar, a destrozar. De hecho, en lecturas anteriores, en este libro del Éxodo, él manda a las dos comadronas, ¿no? Que, parteras, ¿no? De las hebreas, y dice, si es niño, el que nace, mátenlo. Si es niña, déjenlo vivir. Pero ellas temían a Dios y dejaban vivir a los niños. O sea, la mujer como signo de vida. La mujer como la que defiende la vida. La que apoya el plan de Dios. Y aquí, fíjense, que la mamá de Moisés lo pone en una cesta e intuye. O sea, no quiere dejar morir al niño. Porque el faraón había dado orden de matar a los niños, ¿no? Y entonces, pero dice a su hermanita, a la hermanita de Moisés, tú vigélalo. Y entonces ya hay un plan, ¿no? La madre lo pone en un canasto, la hermanita lo va siguiendo, luego aparece la hija del faraón que se conmueve, otra mujer, y salva al niño. Es curioso, ¿no? Porque la hija del faraón va a salvar a ese niño, que será el que liberará al pueblo que su padre, el faraón, está esclavizando, ¿no? Está matando en vida. Entonces, yo me quedaba con ese mensaje. O sea, el mensaje del papel de la mujer en la iglesia imprescindible. Y aunque pasan desapercibidas, es Dios, a través de ellas, que va realizando ese plan en lo escondido, ¿no? Y luego, pues es la misma hija del faraón que educará a Moisés y le dará esos valores de sensibilidad. Ella se conmovió a ver al niño, ¿no? Y Moisés se llegará a conmover porque Dios es el que se conmueve al ver a estas personas. Entonces, quedémonos con este mensaje. Nosotros, que hemos recibido tanto como estas ciudades que dice Jesús, ¿no? De milagros, de gracias, eucaristías, tanto que Dios nos da. Somos capaces de salir de nuestra comodidad, de nuestra instalación, como el joven Moisés, ¿no? Y acercarnos a los que tienen necesidad, a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, a los que sufren de sintonizar con su dolor y de poner los medios para aliviarlo. Vamos a dejarnos así impactar y contrastar, ¿no?, con estas palabras de Jesús y ojalá que estemos a la altura de esos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Pino transformado en la sangre del Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Cristo nos dice, comen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entrecado. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.